Senadora Jesúsa Rodríguez, miembro de esta Comisión de Salud y de la Fracción Parlamentaria de Morena. Tiene usted la palabra, señora Senadora Marta de Sila Márquez. Muchas gracias, Presidente. Bueno, pues de antemano le pido disculpas al subsecretario y al doctor Novello, pero a nombre del Senado, porque si ustedes ven este tipo de cosas es porque así lo ha impuesto la mayoría, porque este ambiente así lo ha puesto la mayoría de Morena en el Senado. Si hoy les gritamos, los insultamos y les faltamos al respeto, es porque a nosotros nos insultan, nos gritan, nos humillan, violan el reglamento del Senado en diferentes sesiones. Así que una disculpa a nombre del Senado. Fíjense que desde el Senado se ha tratado muy mal a los papás de niños con cáncer. Esto sentará un precedente histórico dolorosísimo para nuestro país. Y pues bueno, en esta comparecencia hicieron trampa como siempre. Y le quisiera pedir, Presidente, ya que suben a hablar de nosotros, de los senadores, y no, no estamos aquí para debatir sobre los grupos parlamentarios. Estamos aquí para hacer un ejercicio democrático, un ejercicio legislativo en el que ellos vienen a rendirnos cuentas. No se equivoquen. Hicieron trampa porque juntan a dos, al bueno y al malo. Y el pobre doctor Novello se siente como hasta fuera de la comparecencia porque nos estamos enfocando un poco más al subsecretario por el tema de la pandemia. Y no, no son faltas de respeto. Es dolor. Es verdad. Es realidad, subsecretario. Es la realidad que viven nuestros representados porque representamos a los mexicanos. Entonces, pues, les informo que tienen un legislativo muy malo, una mayoría de Morena muy mala. Y que si, no sé si ellos no les permitan venir, o sea, Olga Sánchez Cordero, o ustedes propiamente. Pero lo bueno es que aquí estamos. Al doctor Novello le digo, doctor, con mucho respeto, ¿para cuándo su renuncia? Es la más esperada. ¿Para cuándo? Bueno, me encantó ese discurso romántico, ese que usted no lleva a la realidad. Porque usted está actuando así. Usted está actuando bajo intereses personales. Porque usted sigue cobrando, mientras en la COFEPRIS no pasa nada. Y se lo han dicho de diferentes maneras. Se lo dijo Pati Mercado de manera sumamente respetuosa. Se le hacen ver las cosas, pero no lo entiende. Y pues debe ser muy fácil dar estos discursos ideológicos, mientras su jefe le aplaude. Mientras el presidente le aplaude. Porque sí, un espantajo sirve muy bien para la corrupción. Y por eso su presidente le aplaude. ¿Sabía usted, comisionado, que los senadores de Morena expresan aquí en el Senado que usted no la hace en el encargo? Lo sabía. Discúlpeme que se lo diga. Pero por eso la solución del presidente es centralizar. Por eso le están quitando a usted la COFEPRIS y se la dejan aquí al subsecretario. Y lo hacen venir aquí como para minimizar esta comparecencia. Y se lo digo no faltándole al respeto, señor comisionado. Sino se lo digo siendo menos hipócrita y menos traidora a la patria que sus senadores de Morena. Doctor Novello, así es el servicio público. ¿Y sabe quién es el que se robó los medicamentos? ¿Sabe quién se robó los 37 mil 956 medicamentos oncológicos? Usted, usted y el subsecretario y el presidente, sí, señores, sí, sí, porque ustedes decidieron realizar este desastre con Novak, sí, sí, porque así es el servicio público. Esos medicamentos que hoy les faltan a los niños con cárcel. Permítame, presidente, por favor, continuar. ¿Orden? Sí, por eso me la paso presentando denuncias. Ya llevo 12. Bueno, lo bueno es que el tiempo es libre. Sí, señores, sí, señor presidente Andrés Manuel, sí, señor comisionado, sí, señor subsecretario, ustedes se robaron estos medicamentos que faltan porque así es el servicio público. Porque si yo tomo malas decisiones, yo soy responsable. Por favor, solicito orden. Las veces que quieran lo repito. Y continúo. Sí, señor presidente Andrés Manuel, sí, señor comisionado, sí, señor subsecretario, ustedes se robaron 37 mil 956 medicamentos oncológicos. Sí, ustedes, porque así es el servicio público, porque ustedes decidieron en todos los ámbitos iniciar este desastre con los medicamentos y con esta empresa Novak. Y pues, ¿qué le digo, señor comisionado? Usted es responsable del desabasto, usted es el culpable, usted que es un pan de Dios, usted que es buenísima persona, pero usted es el culpable, junto con quienes le aplauden. Sobre sus hombros, sobre los hombros del presidente Andrés Manuel, las muertes de los niños con cáncer. Sobre los hombros de usted, subsecretario, las muertes de los niños con cáncer. Sobre sus hombros, las muertes de los niños, subsecretario. Aunque se nos mueran parientes a nosotros, aunque se nos mueran parientes de cáncer o de COVID. Sobre sus hombros, porque ustedes están tomando las decisiones. No puede, doctor, y reconozcalo, que no tiene el perfil ni siquiera el que establece la ley. Eso se lo dije hace un año, y ni modo, ahora aguantar porque vienen cada año. Renuncie, por favor. Sería un gran presidente de Morena. Usted que habló de todo esto, esta ideología de Morena, es perfecto. Ahorita que traen el conflicto ahí en Morena, usted puede ser un buen presidente para que los haga pisar el piso, que es lo que hoy más les falta. Usted puede ser un buen presidente de Morena. Renuncie, por favor, comisionado, porque ya hay un desastre. Señor subsecretario, le informo que usted tiene estudios de médico cirujano. Usted tiene especialidad en medicina interna. Usted es maestro en ciencias médicas y es doctor en filosofía. Es un gran perfil, pero su cargo de subsecretario lo está realizando como un niño de primero, de primaria, sí, subsecretario. Porque de segundo a quinto de primaria nos enseñan a aprender la jerarquía de las leyes. Los niños aprenden que la Constitución está por encima de las leyes. Y usted no está haciendo eso, usted no está cumpliendo la Constitución. El artículo 128 constitucional establece que todo funcionario público, sin excepción alguna, porque a usted se le hacen excepciones, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y usted está violando la Constitución, usted y el presidente, porque usted ha ignorado lo que marca la Constitución en el artículo 73, fracción 16. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República. Escuche esto, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, mucho menos de un subsecretario, mucho menos. Bueno, usted le ha quitado el lugar al secretario de Salud y lo están utilizando, usted, un subsecretario, utilizando al secretario. Y ustedes violan la Constitución. Y es por eso que no tengo nada que decirle, simplemente a los mexicanos les digo que obviamente sería mejor que en lugar de que él estuviera todos los días a las siete, sería mejor escuchar a la presidenta de la Academia Nacional de Medicina, al presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, al rector de la UNAM, al presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, al presidente de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Sí, pues todos ellos, todos ellos forman parte del Consejo de Salubridad General. Y no debería de ser él quien estuviera todos los días a las siete haciéndose promoción personal. Ese discurso, subsecretario, ese discurso necio, ese discurso simple, bodoque, memo, lelo, de engañar a los mexicanos, pero ni modo, así es esto, que lo juzgue cada mexicano ese discurso y sus presentaciones. Por eso yo no tengo tanto que decirle ni le pregunto nada, porque sé que se va a burlar de ello, porque usted está subido en un ladrillo, secretario. Por eso no le hago sugerencias, por eso no le pregunto por qué están tan mal las cosas, porque usted no está escuchando. Si no respeta la Constitución, mucho menos respeta a los mexicanos. Señor subsecretario, por eso yo no le hago sugerencias ni le digo cómo están de mal las cosas en el país. Lo único que le digo, subsecretario, es que si usted el día de hoy sigue dando conferencias de prensa a las siete, diciendo hay más muertos, hay más contagiados, hay más muertos, hay más contagiados. Ya son nueve minutos, senadora. Ese es el único mensaje que usted le transmite a los mexicanos, un mensaje de muerte, de angustia, de tristeza, de derrota, de fracaso. Sólo ese. El mexicano más humilde, llevando tantos días, cuántos días llevará, todos los días a las siete, más de cuarenta de seguro. Cualquier mexicano con el mínimo grado de estudios diría, ah caray, tengo que decir algo diferente, tengo que hacer algo diferente, tengo que hacer algo por mi país, por instinto. Entonces yo le digo, subsecretario, que si usted el día de hoy vuelve a salir a las siete, yo voy a presentar, voy a terminar, yo voy a presentar una denuncia penal en su contra. Senadora, por cada vez que usted salga a decirnos a los mexicanos lo mismo, porque no es justo, porque se han muerto más de ochenta y tres mil personas por COVID y él sale todos los días a las siete a decir, hay más muertos, hay más contagiados, hay más muertos, hay más contagiados. Cada día que usted salga a decir lo mismo, sin una estrategia, yo presentaré una denuncia penal en su contra. Cada día, porque cada día usted se burla de los mexicanos. Es cuanto. El artículo número 93 señala que los secretarios de despacho vendrán a rendir informes del periodo de gobierno y en este caso, el secretario de Salud ya rindió el protesta constitucional de decir verdad. Los hoy comparecientes dependen del señor secretario de Salud, tanto el subsecretario López-Gatell como el doctor José Alonso Novello Baeza. Por eso se presentan ante comisiones a una reunión de trabajo. Daría la palabra...